encomiendo mi espíritu, como diría Jesucristo, como diría el cura en tus manos encomiendo mi espíritu me encanta verte de verdad que sí estás igualito no has cambiado, buenísimo tú también vamos a grabar de una vez me le da saludos a Soledad de tu parte Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp ya tienes tu producto pero ahora ¿cómo conectas tu página para vender? es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes en este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán un millón de dólares protégete, crea el futuro y gana lo grande ¿qué tal amigos? bienvenidos como todos los días aquí a su plataforma el canal de Nitu hoy nos vamos directamente a España porque allá tenemos un gran amigo a José Antonio Vega él es bueno miembro fundador de 20 Venezuela allá en el estado Lara en Barquisimeto en Barquisimeto en el estado Lara y además es ahora el coordinador del comando Venezuela en España y por eso lo tenemos con nosotros porque faltan 39 días hoy yo llevo así como el calendario 39 días José Antonio para que llegue el 28 de julio y uno se pregunta vamos a llegar es decir van a permitir de verdad que hayan unas elecciones que no son muy justas ni libres ni transparentes pero llegaremos bueno Nitu lo primero un gusto estar un gusto verte reencontrarnos de verdad que sabes que tengo aprecio admiración y mucho agradecimiento a ti como periodista por todo el trabajo que haces como otros colegas tuyos que desde desde este exilio forzado que hemos tenido muchos continúa apostando y trabajando por nuestra Venezuela porque como digo yo y y creo que así lo sentimos todos uno se va de Venezuela pero Venezuela no se va de vida exactamente mira este el 28 de julio faltan 39 días y eso lo estamos viviendo como un día a la vez Venezuela es una situación cambiante y estamos obligados y es verdad trabajamos trabajamos en base a un proyecto a un objetivo pero en el que tenemos que estar siempre dispuestos a todo esto no no es muy diferente a la lucha que llevamos ya hace unos 25 años hay gente que me pregunta amigo y tal muchas veces no ahora ya desde hace años me dice pero José tú crees que de verdad si vamos a lograrlo tú crees que esta vez si tenemos garantía y yo mi respuesta es la que he dado siempre yo en una lucha cuando se refiere de estos niveles que no es ni más ni menos por la liberación por la o sea por la conquista de la libertad uno no condiciona la lucha a la garantía del éxito lo que sí es que si no luchamos no está garantizado bajo ningún concepto ese éxito y en eso estamos en eso estamos muchos venezolanos que como en mi caso pues luché y trabajé por mi país hasta el hasta el último día cuando me monté en el avión y que comencé y que continúe como muchos trabajando desde el primer día cuando pisé este país aquí como tantos venezolanos nos hemos organizado algunos partidos políticos aquí con quienes a veces pues interactuamos nos reunimos les parece curioso que tengamos organizaciones políticas que se llamen 20 Venezuela España Voluntad Popular España Primero Justicia España es lo que nos ha tocado de hecho aquí en España pues puede que sea uno de los países que reúna mayor cantidad de líderes y dirigentes de los partidos políticos pero además que creo que es uno de los países donde más venezolanos hay si mal no recuerdo venezolanos para votar o sea en Europa sí no 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 venezolanos bueno la última cifra que hoy era que en Madrid habían algo así como 500 mil venezolanos en España está alrededor de los 500 mil venezolanos pero eso tiene que sumar aquellos que venimos de Venezuela pero tenemos nacionalidad europea que no entramos en eso entonces somos muchos lo que sé correcto es que somos somos el país donde más personas van a votar aquí se van a votar cerca de 24 mil 800 y tú dijiste algo ahorita que vamos a unas elecciones pero fíjate tú 24 mil 800 hay cerca de 500 mil o sea la verdad es que el fraude viene desde hace mucho tiempo porque porque Carrizo no permiten a los venezolanos yo veía los videos de mucha gente que subió en España horas de horas de horas en una cola y no abrían el bendito consulado ni la bendita embajada eso es un fraude vale eso es un fraude a nosotros fíjate Nito estas son tú dices dos palabras clave las elecciones deben ser unas elecciones auténticas deben ser unas elecciones libres justas y transparentes y hay dos actores fundamentales los candidatos y los electores estamos en una elección tan atípica que hay candidatos que no lo dejaron ser candidato y hay electores que no nos van a dejar votar ya parte de esa de esa idea María Corina Machado fue electa en un proceso de primarias con una mayoría abrumadora de 93% y se le impidió ser candidata se bloqueó la voluntad popular clara y manifiesta y en cuanto a los electores las cifras oscilan que cerca vemos cerca de 8 millones en el exterior de los cuatro de los cuales entre 4 y medio y 5 millones estábamos en condición de poder ser electores bien porque bien porque estábamos inscritos en Venezuela o bien porque ya tenían la mayoría de edad para inscribirse aquí ¿y qué pasó? ya las trabas comienzan ya en un origen nuestra constitución te dice que para nosotros votar tienes que ser venezolano y tener más de 18 años más nada en la ley orgánica de procesos electorales comienzan ya las trabas como son ellos que siempre que hay instrumentos normas que al final contradicen a la propia ley madre que es la constitución esa ley orgánica establece que para los venezolanos en el exterior tienen que tienen que ser mayores de 18 años ser residente o demostrar un estatus de permanencia legal en el país ese estatus de permanencia legal empezaron a hacerle muchas interpretaciones lo de permanencia yo te quiero hacer un inciso un minutico ¿no? porque para que tú veas lo que cuando cuando un país es democrático de verdad y quiere que sus electores se expresen a través del voto yo por primera vez voté para el parlamento europeo por ser portuguesa y fui ponte tú un día seis porque yo había leído que estaba abierto el proceso para votar fui el seis a mi embajada y entonces me dicen me piden la cédula usted es usted es residente permanente en Panamá ¿verdad? yo le digo sí es que a usted no le corresponde votar hoy sino el día ocho o el nueve porque es que ahorita es para aquellos ciudadanos portugueses que estén de viaje que no van a llegar a Portugal que están de viaje y entonces pueden votar aquí o sea los turistas o sea los que están o por trabajo o por turismo o por una emergencia que estaban en Panamá podían votar dos o tres días aquí porque no iban a llegar a las elecciones allá dime tú si eso no son ganas de verdad que hayan procesos justos libres universales donde participe la gente es correcto entonces fíjate en cambio a nosotros nos piden que si tienen que mira tú sabes lo que les pedían aquí en Panamá en Panamá hay una cosa que se llama residencia permanente por crisol de razas que fue una 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 cosa especial en el gobierno de Martinelli tal el que tenía la residencia por crisol de razas no les permitían inscribirse pero si vale tanto una como la otra o sea dime tú si no son ganas de torpedear de que no bueno pero es que fíjate ya el que te digan que tienes que demostrar un estatus legal de permanencia en el país vamos a una parte el el asunto de la legalidad de un migrante con el país que está es un asunto entre el migrante y ese país si tú tienes una situación irregular lo que puede suceder es que tú estés coartado en algunos derechos y beneficios que puedas tener en ese país pero nunca eso puede significar que los derechos de tu país sean coartados por el gobierno de tu país entonces aquí además lo de permanencia lo llevaron a permanente exigieron residencia de por lo menos un año con lo cual todas las personas con permiso temporal mira en Colombia el estatus de residencia temporal había un millón 900 mil personas esos millón 900 mil personas las borraron tú decías acá pero es que en Colombia hay 2 millones 800 mil personas y van a votar 7 mil imagínate tú entonces luego inventaron el pasaporte que tenían que votar con el pasaporte exigían aquí el pasaporte el pasaporte cuesta cerca de 300 dólares sin contar lo que tengan que viajar porque el acto es presencial entonces una persona que que esté en Mursi tenga que ir a Alicante ese viaje le va a costar por lo menos 150 euros entonces se resumía que si usted quería votar tenía que pagar tenía que comprar ese derecho hablando así clarito luego las fechas ellos aperturaban la ley de CERES se aperturaba del 18 de marzo al 16 de abril la mayoría de los consulados aquí abrieron el 26 de marzo yo leí un estudio a nivel mundial de los 20 21 días funcionaron solo una media de 11 entonces lo que tú dices no hay la voluntad y no hay la voluntad cuando parte de lo siguiente la ley del red la ley orgánica del proceso electoral establece que el registro electoral es continuo continuo y te dice que cualquier ciudadano puede inscribirse o cambiar de dirección que es lo que tú ibas a hacer aquí es continuo y eso no lo aplica y eso aplica para todas partes pero es que en Venezuela suciedad igual en Venezuela había cerca de 3 millones y medio que tenían que escribir si no pudieron porque solamente abrieron las oficinas regionales estadales en resumen de más o menos 28 millones para ponerlo en cifra que deberían votar están inscritos 21 millones 300 cerca de 8 millones de personas se quedaron por fuera por todos estos bloqueos que se hicieron para bloquear masivamente a la voluntad popular aquí estamos ante una violación masiva de derechos el voto es un derecho consagrado en la declaración de los derechos humanos y está también en la carta interamericana esto es un punto más que se anota esta gente en la ocasión la violencia o sea el atropello a los derechos de los ciudadanos si claro y con todo y con todo y ese bloqueo el candidato González Urrutia sigue punteando pero por lejos las encuestas entonces por eso quizás fue la apertura de esta conversación o sea esta gente va a permitir realmente que haya unas elecciones vamos a decir como tú las quieras llamar que no son justas ni transparentes el 28 si es que los más avesados conocedores del fraude ya están diciendo que es tan abrumador la diferencia entre un candidato y el otro que ni que abran todo el abanico de fraude preparado van a poder tapar la realidad del país que es que no es otra que no soportamos más el sistema que la gente quiere que salir de esto por múltiples razones tú estás tocando algo tú estás tocando algo fundamental nosotros en España estamos organizados todos los partidos políticos estamos organizados tenemos todos los candidatos ya están listos esta semana se terminaron las maquetas con todos los testigos se va a votar en cinco en cinco ciudades en Madrid en Barcelona Vigo Tenerife y Bilbao y para lo primero pues tenemos la obligación la responsabilidad de atender y resguardar el voto por pequeña que pueda parecer esa cifra de 24 mil personas pero siento que todos los que estamos afuera estamos representados yo que no podré votar yo me sentiré representado por estos con nacionales que voten aquí como por cada venezolano que vote allá en Venezuela entonces nosotros tenemos esa obligación de hacerlo porque en este momento es una realidad lo que tú dices es una realidad de lo que son capaces es una realidad los temores que tenemos pero hay una realidad que también no podemos ocultar en todos estos años nunca ha habido una diferencia tan abrumadora nunca el régimen había perdido la base social como la ha perdido nunca el régimen estuvo tan fracturado y tan resquebrajado como lo vemos y es que está a la vista las movilizaciones que vemos de María Corina Machado del candidato del mundo que lo vimos el otro día en La Guaira es algo es algo tremendo y que yo voy a tomar una palabra que no es mía y yo te puedo agregar algo yo te puedo agregar algo y nunca habíamos tenido tanta confianza en un liderazgo porque la confianza se había perdido y la recuperamos porque estamos ante algo estamos ante algo que trasciende lo electoral yo creo que el régimen el gran temor que tiene es que María Corina Machado no anda en el país buscando votos María Corina Machado ha levantado lo que yo he dicho un auténtico huracán de dignidad las expresiones que vemos de dignidad de personas porque bueno estamos ante una ola represiva donde donde han apresado pues tenemos en total en lo que va de año ayer lo resolvía María Corina hay 37 detenciones por activismo político electoral es decir el régimen está criminalizando el ejercicio electoral hemos entrado en una ruta electoral y el régimen nos castiga nos castiga por eso 37 están cuatro coordinadores estadounidenses nuestros Enrique Alviares coordinador nacional Dinora cinco personas en asilado Magalí Pedro Claudia Omar Martínez Mótola ahora se suma ayer la detención de Gabriel González él habían detenido también al amigo de al compañero de voluntad popular un joven de 19 años a un periodista del diario La Verdad y a un coordinador de organización nuestro de la paróquia Mecretía Jorge Giriarte pero es que no queda ahí porque la represión va contra cualquier ciudadano lo que vimos de las Hernández en Corozopando que le cierran el puesto pero bueno que eso se le ha revertido al régimen porque lo que ha dado Venezuela es una muestra y todas estas mujeres como tantas es eso es una es una reacción de dignidad tenemos una campaña donde tú tienes una líder que no ofrece que no está ofreciendo bolsas de comida que no está ofreciendo plata que lo que está ofreciendo simplemente es la posibilidad de vivir en libertad y que cada ciudadano sea artífice de su propio destino yo creo que nunca se ha está tan internalizado ya en Venezuela que está en cada uno de nosotros salir adelante y que simplemente los venezolanos lo que quieren es que no los bloqueen que los dejen trabajar y vivir en libertad y eso va a ser una condición para que este país pueda salir mucho más rápido de lo que se piensa la capacidad la fortaleza que ha logrado esta crisis eso van a servir muchísimo para salir adelante y el régimen además es algo a la vista además cometen la torpeza de perseguir a María Corina en los mismos sitios que van y no se nos olvide algo las giras de María Corina están en centros que eran bastiones del chavismo portuguesa Trujillo mañana Valguar y Cocogede en Upata recuerda el episodio de octubre del 2017 en Upata donde María Corina pues fue atacada y corrió de verdad una de las veces más peligroso de su vida verla rodeada y arropada de ese pueblo ahí había votantes del chavismo y verla escoltada por tantos y tantos motorizados que antes la verdad es que nos infringían miedo ¿no? antes uno vivía rodeado de esos señores que más bien te amenazaban y ahora son ellos los que la cuidan sin duda alguna Venezuela cambió esa es una realidad Venezuela cambió y pienso que nosotros estamos obligados a hacer todo lo que esté en nuestras manos nosotros los que de alguna manera tenemos alguna responsabilidad desde el punto de vista político obviamente nosotros estamos tenemos la misión y así lo hemos estado haciendo y lo seguiremos haciendo de informar a todos los que son los distintos factores grupos políticos en España la semana pasada el día 10 María Corina tuvo una una intervención en una en una sesión especial que agradecemos mucho que hizo la la comisión iberoamericana del senado donde tuvo una intervención y intervinieron varios grupos parlamentarios y en donde de verdad al margen de cuestiones ideológicas hubo un reconocimiento y un apoyo al trabajo que se está haciendo y lo menos que podemos hacer lo que estamos aquí en el exterior es es informar y es estar alertas estar alertas para lo que pueda suceder porque no cabe duda que vamos a necesitar del apoyo internacional vamos a necesitar mucho más pero lamentablemente José Antonio la petición de que vayan algunos parlamentarios europarlamentarios es prácticamente imposible porque no lo van a dejar si como comisión no lo van a dejar entrar María Corina todavía ese día el lunes los invitó a grupos parlamentarios que a pesar de que como como una comisión no se han invitado hicieran el esfuerzo y les insistió en la necesidad de que sean espectadores de lo que allá va a suceder que sean que sean testigos de lo que en Venezuela va a suceder y de alguna manera nosotros pues ya te digo seremos si no es asinito nosotros pues seremos puentes seremos hilo conductor de lo que sucede en Venezuela con las distintas instancias aquí en Europa y grupos y grupos políticos porque y sobre todo en España España es el vínculo principal que tenemos en Venezuela con Europa y la obligación y la responsabilidad es bastante grande bueno yo yo también creo ya para redondear porque bueno nosotros somos realistas y hemos dicho los pros y los contras de lo que hay pero también es verdad que hay un pueblo decidido hay un país decidido a salir de esto de forma definitiva o sea ya no se aguanta más y la otra cosa que es interesante para el mundo para el mundo es que según los sondeos de opinión si las cosas no cambiasen en Venezuela un porcentaje elevadísimo hablan del 40% está dispuesto a salir del país y eso es una tragedia para el mundo porque ya somos ocho millones y eso dificulta a los países financiar eso educativamente asistencialmente o sea les complicamos la vida a los países y yo creo que ninguno querrá que no sé que ocho millones más salgan de Venezuela así que yo creo que hay que voltear dime Nitu la permanencia del régimen en el poder de Maduro en el poder se traduce en miseria se traduce en hambre se traduce en muertes se traduce en exilio se traduce en lo peor que ninguna nación merece y mucho menos lo que estamos viviendo el otro día tú entrevistabas que la entrevista a mi compañero y amigo Pedro de Mendonca y nos contaba de una actividad que hizo en diciembre en una parroquia en el Guarico que lleva casi siete años sin electricidad y lo que llevó Pedro y su equipo fue agua con hielo había niños que en el año dos mil veinticuatro no conocían el agua fría no conocían el hielo uno cuenta esas cosas que en Europa y no lo pueden creer como no pueden creer que una persona cuando la canasta básica está en 550 dólares gane menos de 4 dólares una pensión o sea es un país condenado al hambre es un país secuestrado y condenado al hambre y lo más perverso es que estamos ante una tragedia deliberada planificada un régimen que lo que buscó fue anular toda posibilidad de autonomía de libertad individual para crear la dependencia hacia un régimen pero a un régimen que al final no le dio nada que le dio fue hambre que le dio miseria y ellos todavía se quieren victimizar de que consecuencia de las sanciones de qué sanciones estamos hablando si PDVSA manejó en 20 años más de un millón de millones de dólares aquí los únicos responsables de lo que ha sucedido son ellos las únicas víctimas son los venezolanos que siguen que siguen secuestrados porque esto es un secuestro como el secuestro que fue sometido cada uno de los compañeros y dirigentes que son apresados no son apresados no son detenidos son secuestrados son secuestrados las cosas hay que llamarlas por su nombre y la sociedad el mundo democrático tienen que entender que lo que está en juego es mucho más allá que una elección en Venezuela aquí está la estabilidad de la región y me atrevo a decir la estabilidad de Occidente lo que está en juego si esta gente permanece en el poder y yo creo que de esa manera es un punto final excelente para este programa efectivamente yo como tú también creo que es la estabilidad no solamente del continente sino también de Occidente y eso son palabras mayores te agradezco José Antonio de verdad vamos a estar bien pendientes voy a estar siempre estoy pendiente de ti pero voy a estar más pendiente todavía porque mira este 24.800 votos son 24.800 votos que se necesitan siempre tú sabes yo no soy nosotros no somos yo recuerdo una vez entrevistando a a Chávez que me preguntó me dijo que él sabía que yo nunca votaría por él y yo le dije que efectivamente yo nunca votaría por él y él me dijo pero yo no necesito tu voto y siempre siempre se necesita el voto así es uno no puede ser tan arrogante así que para nosotros esos 24.800 votos aunque las encuestas digan lo que digan son importantes son necesarios yo diría que son vitales y hasta decisivos así que bueno vamos a estar muy pendientes de ti en todos estos días cualquier información tú sabes que me escribes inmediatamente nos volvemos a conectar y bueno un gran abrazo a todos los venezolanos que viven allá en España aquellos además muchísimas gracias Nitu y aprovecho esta ventana para enviarle un abrazo a todos a todos los venezolanos en Venezuela que sigan adelante que no tengan miedo que confíen que confíen en el liderazgo que están cabezando esta verdaderamente como digo huracán de dignidad que se ha encendido en toda Venezuela y que saben que cuentan con nuestro apoyo con nuestra solidaridad y que ese 28 de julio de alguna manera todos vamos a estar unidos y entrelazados por un objetivo que será el de llevar al mundo González a la presidencia así es yo siempre digo lo mismo últimamente vota por mí yo no puedo pero vota por mí yo con eso estoy complacida José Antonio un gran abrazo de verdad cariño por la casa de verdad gracias igual nos vemos pronto con el favor de Dios y con ustedes amigos hasta una próxima oportunidad chau